Ya se conocen los primeros nombres de las personas que fallecieron en el accidente del bus de la empresa Discovery en Talanga Francisco Morazán. Son 13 personas las que se han confirmado entre las víctimas mortales del accidente que cubre el corredor Catacamas, Juticalpa, Tegucigalpa. Una de las víctimas fue identificada como Bruno Sánchez, originario de San Luis, San Francisco de Becerra. La maestra María Filomena Hernández era la abuela de Bruno Sánchez, también murió en el accidente. Bruno tenía 14 años, su madre Tatiana y su hermana Stephanie se encuentran hospitalizadas graves. María Filomena iba para la Esperanza Intibucá a visitar a su familia. Otra de las víctimas fue identificada como María de Jesús Borjas. Anderson Vladimir Rivera, de 25 años, viajaba a Tegucigalpa. Anderson residía en el sector de Punuare, municipio de Juticalpa, Olancho. Franklin Mesa residía en el barrio San Francisco de la ciudad de Catacamas, Olancho. Franklin Omar era saxofonista de banda marcial Los Lobos del Instituto Miguel Rafael Madrid y venía a una graduación cuando encontró la muerte. Un tío de Franklin dijo que otro hermano lo fue a dejar a la empresa a las 4 de la mañana y luego escuchamos la noticia, mientras al fondo la madre de Franklin lloraba. Faltan aún por reconocer a las otras ocho víctimas del mortal accidente.